hola que tal mis amigos muy buenos días muy buenos días estamos transmitiendo en vivo y a bordo de el samimóvil andamos aquí este checando donde a ver si es aquí mismo lugar donde pues en días pasados no sabemos si sea por aquí en días pasados este pues se localizó vamos a ver vamos andamos checando aquí el lugar es más allá verdad ah bueno ahorita entonces vamos a estamos aquí por la calle michoacán en la parte michoacán y cuatrocientos nada más que andamos aquí checando un lugar donde se hizo el hallazgo de la parte de una extremidad una mano una mano verdad que le fue fue cercenada a un joven que le fue cercenada a un joven aquí en días pasados vamos a buscar el lugar vamos a buscar el lugar exacto este para pues para informarles a detalle esta situación porque pues hace días si bien recuerden que apareció por ahí un menor de edad con una que le un menor que le cercenaron una mano un brazo no entonces este la situación es que no se había localizado esa extremidad hasta ahorita en la mañana por estos rumbos aquí andamos aquí andamos verdad aquí andamos a ver si localizamos el punto donde se hizo el hallazgo este vamos a checar aquí andamos checando verdad se trata de el menor de edad acuérdense que en días pasados se dio este hecho verdad entonces vamos a ubicar el lugar donde se dio esto aquí en el sur de la ciudad estamos por la michoacán y la 400 no somos al sur de la 400 este vamos a vamos a checar bien el punto por allá andamos tenemos ahorita el apoyo de nuestro compañero marco joven quintana estamos tratando de de llegar al lugar donde donde seguramente donde seguramente se podría encontrarse esta extremidad las autoridades ya están en alerta por supuesto las extremidades ya ya las autoridades están en alerta y las autoridades ya no deben de tardar en arribar aquí a este lugar vamos a parece que aparece que ya se localizó vamos a acercarnos aquí no vamos a sacar esto a cuadro porque pues está muy impactante no así que vamos a checar así que vamos a a informarle los detalles ahí está bien entonces pues ahí está ahí está prácticamente la mano verdad la mano la extremidad está en la copa del árbol sí sí a ver ok ok entonces pues vamos a no para qué no se ve el aire pues ya o sea no no vamos a ver pues dijo cuándo sí bueno entonces de una vez aquí me dijo que enfrente sí así que vamos a estamos ya el lugar la mano está la extremidad está aquí eh en la copa de donde está este árbol ahí está la extremidad eh superior del lado derecho que le fue pues cercenada en un acto en un acto muy inhumano verdad a a la al menor de edad estamos transmitiendo en vivo verdad estamos en espera eh que de que lleguen las autoridades ahí vienen ya las autoridades adelante marcos fue para que nos apoyes aquí entonces aquí andamos este estamos transmitiendo en vivo es más o menos aquí sobre la calle michoacán si vemos ahí vienen las unidades policía palmas palmas y michoacán es palmas y michoacán ahí vienen las unidades precisamente estamos viendo que vienen arribando las unidades policiacas acuérdense que pues este hecho se dio hace como unos tres semanas atrás eh un hecho muy impactante verdad que causó mucho estupor entre la sociedad cajemense estamos transmitiendo en vivo desde lo que es la calle michoacán entre palmas palmas y este esto viene siendo terreno de la presidente no si en la colonia de presidentes ahí está llegando ya miren los elementos de la policía estatal de seguridad pública lo mismo está la policía municipal la gente está preguntando que si qué es lo que encontraron es una una extremidad esa es la mano la mano la mano derecha que le fue cercenada a un joven a un joven hace tres semanas acuérdense que fue pues se le dio amplia difusión a ese hecho porque fue algo muy una medianoche fue no si fue un día de medianoche y este y pues es un menor de edad pues que lo acusaron ahí de robo o algo así eso es lo que se tiene hasta el momento no entonces en la mano lo reportaron los vecinos por aquí en este aquí está precisamente ahí está en ese lugar ahí está ahí vemos ya en cualquier momento van a aparecer también los elementos de servicios periciales no ahí están los elementos de la policía municipal a cargo del comandante carlos carrillo lópez y pues también andan los de la policía estatal de seguridad pública así que pues ahí está la extremidad superior del de aquí de lo que es la mano de cruz que desde y no desde lo que es poco arribita poco abajo del antebrazo verdad donde quedó este esa parte mutilada estamos pues transmitiendo en vivo sobre la calle michoacán en la colonia los presidentes para que ustedes estén informados sobre este hecho verdad macabro ciertamente hay que decirlo porque no hallar una una parte humana un resto humano si este no deja de ser impactante no deja de causar estupor no deja de causar este de repente te sorprende no porque no estamos impuestos no es la cultura de los cajemenses verdad así que pues aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes verdad aquí desde la calle michoacán entre las palmas las palmas y la calle 400 esto ya es terreno de la colonia los presidentes pues ahí está verdad ahorita vamos a esperar que ya están aquí los elementos policíacos verdad ahí están ya los elementos y vamos a esperar que se aproximen este también personal de servicios periciales para que ellos se hagan cargo de esta diligencia verdad de esta diligencia y pues como siempre medio sopsen llevando la la premisa llevando siempre lleva siempre en primeros términos en la noticia hasta donde usted hasta donde usted se encuentra no para informarles para darles a conocer lo que está sucediendo pues aquí en ciudadano hace rato también allá contamos que por ahí en la colonia cortinas hubo incendio de una vivienda pero no reportaron daños daños materiales no no hubo desgracias humanas no esto es aparte de lo que ha transcurrido está en esta mañana de miércoles ya 15 de abril pues ahí vamos ahí vamos caminando con esta contingencia verdad con esta contingencia sanitaria y hay que hay que este hacer caso no es muy importante así que estamos transmitiendo desde la calle michoacán este estamos transmitiendo no sé qué grito que el individuo desde el techo de su casa ya así es pero aquí estamos nosotros con la finalidad de informarles sobre el hallazgo que se dio precisamente en este inmueble fíjense en este inmueble ahí está este inmueble en lo que es lo que es la copa del árbol de tipo este pues ahí va llegando va llegando el comandante carrillo no comandante carlos carrillo para hacer verdad ahí va a ser el reconocimiento del lugar respondiente si va viene como primer respondiente efectivamente y tiene que obligadamente dar parte a las autoridades de la fiscalía general de justicia del estado verdad habrá que que este estar pendientes ahorita en cuanto arriben vienen más unidades mira por lo que vemos vienen más unidades allá por la calle michoacán provenientes del norte vienen de norte a sur más unidades y pues me supongo que estamos en espera de que llegue también personal de servicios periciales de la fiscalía repetimos es un hecho que causa mucho exposor mucho no deja de ponersele a uno como lo dicen chinita la piel verdad no es que tenga uno miedo sino porque por el hecho precisamente es posible a lo mejor ver posiblemente este pues ahí estamos estamos este para que tomes algunas imágenes marco juez para para nuestro impreso acuérdense que mañana tendremos mayores detalles de este hecho que se dio como hace tres semanas como bien lo dijo marco juez fue un día una medianoche no sabemos si el personal no parece vehículo de servicios periciales no sabemos si sea o no 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 es este pero ya no tardan en la arriba no tardan en arribar verdad así está la situación estamos en la calle michoacán entre las palmas y la calle cuatrocientos pero hay otra calle aquí cerquita ahorita la vamos a averiguar el paloma en la calle palomas entre michoacán las palmas es michoacán entre las palmas y palomas el que tuvo el terreno lo conoce el marco de poder porque aquí nació por la colonia y de la colonia hidalgo bien pues este estamos transmitiendo en vivo en la calle michoacán entre las palmas y calle palomas aquí frente a la colonia aves del castillo donde la mañana pues de este miércoles 15 de abril se localiza la extremidad la extremidad superior derecha que le fue pues cortada que le fue amputada a un joven en un acto pues un acto inhumano ahí se puede decir pero pues no vamos a juzgar a nadie solo las autoridades correspondientes las autoridades investigadoras son quienes se van a hacer cargo de esta situación pero si repetimos es un hecho es un momento un episodio que la verdad si te causa impacto verdad las personas que reportaron el hallazgo obviamente que que si se llevaron el susto de su vida verdad un mayúsculo susto porque puede ver una extremidad imagínense cualquier extremidad humana cualquiera no cualquiera es no estamos impuestos bueno no estamos bajo impuestos a este tipo de cultura ahí están los elementos de la policía municipal tienen resguardado y en tanto arriba pues personal personal de servicios periciales así está la situación pues así está verdad como vemos como es que hemos estado hemos estado trabajando nosotros con de acuerdo a las estadísticas hasta este 15 hasta este 15 de abril ya llevamos 24 ejecuciones bastante ejecuciones van a las estadísticas muy elevadas porque estamos prácticamente a mitad de mes ayer ayer este ayer por fortuna y gracias a dios no hubo no hubo este algún hecho criminal ningún hecho violento salvo lo que sucedió allá en el campo 5 una privación ilegal de la libertad verdad pero de ahí en fuera no no hubo mayor cosa pero si desde definitivamente que es muy escandaloso la verdad es algo que la verdad preocupante más que escandaloso el hecho de que estemos enfrentando a mitad de mes ya 24 ejecuciones 24 ejecuciones sólo la semana pasada fueron como unas sin exagerar yo creo que fueron fácil unas 10 ejecuciones y la semana anterior fue todavía más intensa todavía así que y estos hechos criminales se han reflejado mucho en esta parte de la ciudad lo que es el sur no de lo que es de la calle 300 hacia acá hacia hacia el sur de la fosa que hallaron con tres y luego si una pues y una fosa clandestina una pareja que se localizó allá en el campo 2 cuyas investigaciones pues como dice el marco juez quintana es una carpeta de investigación más que va a los fríos archivos no de la fiscalía estatal y es cierto la gente ya dice como dice quintana dice como dice quintana este otra carpeta más y es cierto pues es que es la verdad nosotros si lo vemos así así este es lo que percibimos en aquí en esta situación mira ahí viene otra unidad más de la policía ya con los códigos encendidos de seguro que ya vienen hacia acá también el perro les quería ganar no se describan los policías y el perro negro del corrido pero es algo chusco pero en realidad viene llegando elementos de la policía estatal estatal de seguridad pública pues aquí ya la verdad que este hecho ha causado impacto verdad porque pues la mutilación de este miembro verdad que se hizo contra un joven de apenas 17 17 años de edad de hecho causó mucha causó mucho impacto en la sociedad caja gemense porque no estamos repetimos no estamos impuestos a este tipo de situaciones pues ahí está la unidad no está la unidad de la policía estatal y con nosotros transmitiendo en vivo para que ustedes se vean la magnitud cómo es que este tipo de sucesos causan un impacto muy fuerte que conmocionan a la población imagínense la mano de ese joven verdad de ese menor de ese adolescente de 17 años que le fue pues él fue este golpeado y aparte este le le mutilaron la mano en un hecho que la verdad pues lastima y y la verdad que sí lastima y que que vemos que que ha causado por lo menos en esta mañana bastante movimiento policía comina marco joel hay más unidades estamos viendo más unidad de la policía en espera de que llegue pues personal de servicios periciales y se haga cargo de la diligencia del levantamiento no del levantamiento de esta parte verdad de esta extremidad superior del lado derecho que le fue pues mutilada a un menor de edad un menor de 17 años hace aproximadamente cuanto hace con unas tres semanas fue efectivamente como un martes algo así en la medianoche él apareció ahí frente a su casa estaba incluso con huellas de que lo amarraron no viene otra unidad más de la policía municipal pues todo mundo esto es precisamente lo que ha provocado el hallazgo pues de esta extremidad que viene siendo la mano parte si de 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 poquito aquí de damos de poco hacia arriba verdad vamos a movernos un poquito hasta acá a movernos de de a movernos vamos a movernos este poquito poquito hacia abajo de la del antebrazo antebrazo derecho no así está la situación nosotros seguimos transmitiendo en vivo como es nuestro compromiso de medio somson ya se la saben compromiso que siempre estamos siempre cumpliendo siempre a la orden gracias gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión pues ahí vemos que hay bastante elementos policíacos verdad y que están en espera precisamente repetimos reiteramos de servicios médicos médicos de servicios de periciales de servicios del vehículo o si no a lo mejor viene nada más si es que no viene el semefo porque pues no deja de ser un resto humano posiblemente venga este ya van a acordonar aquí si van a acordonar efectivamente van a acordonar ya vemos que están van a por parte del protocolo que se tiene que cumplir es acordonar el área y la tienen que acordonar en tanto arriba pues personal de servicios periciales para para la gente que se va conectando para que si vuelvas a decir y claro este la gente que se va conectando les estamos estamos transmitiendo sobre la calle michoacán verdad sobre la calle michoacán entre las palmas las palmas y calle paloma aquí en la colonia esto viene siendo terreno de los presidentes los presidentes azul se localizó este una extremidad superior la mano poco más de la mano arriba casi de la muñeca que le fue puede ser mutilada a un menor de edad hace como tres semanas se hizo el hallazgo aproximadamente que será como a las 11 de la mañana aproximadamente como a las 11 de la mañana se hizo el hallazgo aquí sobre la calle michoacán en la colonia los presidentes ya las autoridades tienen resguardado el área en la mano está en lo que es la copa lo que es la copa de este árbol no sé cómo se llama el árbol que se llama el árbol de río hondo allá de providencia es una piocha que es una piocha vemos mira vemos cómo hay bastante movimiento del policiaco en espera repetimos de que llegue personal de servicios periciales repetimos se hizo el hallazgo se hizo el hallazgo pues de la extremidad de la mano mano derecha que le fue pues este cercenada a un joven o un menor de edad de 17 años de edad allá allá apareció el pobre allá frente a frente a su madre ya recuerdo que en esa ocasión se dio la información de manera muy oportuna y esto pues se causó un impacto muy fuerte de verdad muy fuerte porque no estamos impuestos a este tipo de de eventos de este tipo de sucesos obregón no está no tiene esa cultura pues no estamos nosotros todavía acostumbrados a ver este tipo de de sucesos y de cualquier manera de hecho de cualquier crimen asesinato la gente dijera que se perdió la capacidad de asombro pero no no es cierto no se ha perdido nada la gente está siempre preocupada está con el jesús en la boca por lo que está sucediendo pues ahí está finalmente ahí apareció verdad esta esta extremidad superior del lado derecho que le fue pues mutilada a un menor a un adolescente hace aproximadamente como tres semanas pues esto hace como tres semanas así la situación el lugar está acordonado inicialmente llegamos no había nadie ni ya esto se pobló en cuestión de minutos precisamente porque medios opción es precisamente es muy señero diseñero marca pues la pauta agenda los temas y ahí está la prueba de ello de que gracias a medios opción la gente se entera verdad gracias a ustedes gracias al apoyo que nos han dado pues ese es el compromiso de mantenerlos informados verdad este de mantenerlos informados desde el mismo lugar donde se genera la noticia aquí estamos repetimos el lugar calle michoacán michoacán entre las palmas y paloma en terrenos ya de la colonia presidentes de la colonia presidentes y en frente de la colonia ave del castillo la víctima creo que vive en la colonia vive en la colonia esperanza a los presidentes en los presidentes sí este sí recuerdo que esa noche según el relato del menor este fue a visitar a su novia y cuando estaba con su novia por ahí fue privado de la libertad así fue verdad y entonces de esa forma ya después apareció este menor este adolescente con la mano pues con lo que es parte gran parte de la mano mutilada pues fuese le fue cercenada nosotros estamos pues transmitiendo en vivo informándole los detalles de este hecho cometido pues hace como unas tres semanas la noche de un martes más o menos recuerdo que fue un martes cuando ocurrió este suceso la verdad muy impactante así que estamos en espera ya de que este arrive personal de servicios periciales de la fiscalía general de justicia del estado para que se hagan cargo de levantamiento de este de esta de este resto humano porque es un resto humano no deja de ser parte de de un cuerpo humano verdad ahí está y a las autoridades se van a encargar se van a encargar ya de asegurarlo de trasladarlo a las instalaciones pues de servicio médico forense verdad y ellos ya se van a encargar de de hacer los estudios los análisis correspondientes me supongo que se los van a entregar los familiares no de la persona afectada me supongo yo deduzco no sé realmente cuál sea la el trámite que vaya vaya a proceder en estos casos pero si es importante es una es mano totalmente de un joven si si no si eso estamos hablando de un menor de edad un menor de 17 años de edad un menor de 17 años que prácticamente pues con eso le marcan le marcan la vida verdad le marcan ya prácticamente 17 años imagínate este si estando completos uno batalla andar para arriba y para abajo imagínate ya ya sin sin un miembro este de tu cuerpo pues ya imagínate cómo el el impacto verdad el el perjuicio el daño no sólo físico sino moral psicológico que causan este tipo de sucesos pues seguimos pues transmitiendo en vivo en espera de que arriba personal de servicios perenciales de la fiscalía general de justicia del estado para que se ha cargo de hacer el levantamiento de esta esta este resto humano verdad de esta parte que quedó aquí precisamente está en lo que es en lo que es la tasa dicen bien así dicen le llaman las tasas donde quedan los árboles verdad y donde está donde está la parte de abajo de este árbol ahí quedó pues el este ahí apareció la mañana de este miércoles 15 15 de abril en que ya registramos 24 ejecuciones una cifra sumamente elevada porque si continuamos con esa tendencia pues vamos pintando a terminar con 50 ejecuciones no algo que sería más horroroso que vendría a complicar aún más el plano de inseguridad que prevalece en la ciudad verdad y en el valle del yaqui pues esa es la información que tenemos el joven no recordamos este no recordamos de momento su su nombre verdad pero si es un menor 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 es es un muchacho de 17 años de edad así que pues medio sopsos como siempre cumpliendo con su deber cumpliendo con su obligación y su responsabilidad de informar en tiempo y forma lo que está sucediendo lo que está aconteciendo aquí en ciudad obregón así que repetimos el lugar calle michoacán entre palmas y calle palomas en la colonia ya es terreno de la colonia los presidentes así es que ya viene ya viene el vehículo de semefo a ver es otra unidad no y vemos que hay un desplazamiento de unidades policíacas porque ha causado pues como te digo un estupor un escozor dentro incluso de los mismos agentes policíacos no que no pues nadie está preparado para este tipo de eventos de este tipo de sucesos verdad ahí está y lo que menos lo que menos se esperaba que ocurriera pues se dio verdad se produce se produjo con el hallazgo pues de esa de esa extremidad superior derecha que le fue mutilada pues a un joven ya hace como tres semanas aproximadamente verdad fue la medianoche de un martes cuando pues gente no identificada pues lo 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 atacó y le cercenó le mutiló esa parte verdad una de las extremidades importantes de nuestro cuerpo como bien si puede ser las manos o los brazos los brazos piernas verdad que son las extremidades inferiores y superiores pues ahí está pues marco fue la situación y a todos los seguidores de medios opción verdad gracias por seguir nuestra transmisión gracias por estar pendiente de nuestro trabajo informativo que se da siempre en el lugar donde está la noticia ahí está medios opción siempre lo hemos dicho es una frase que hemos venido acuñando desde que iniciamos con nuestras transmisiones verdad con medios opción es precisamente medios opción en el lugar en donde se genera la noticia ahí está medios opción como la mañana de este miércoles y la situación esperemos hay que confiar en las autoridades hay que confiar en que habrá de disminuir un poquito la criminalidad las estadísticas mortales que se han dado porque ya pues la última ejecución se dio cuando 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 se dio el lunes no anoche ante noche ante noche no allá en la colonia que fue colonia haciendas en las haciendas efectivamente en las haciendas hubo un joven sin vida y un lesionado y ahí fue un ataque no contra una vivienda y ahí se dio pues ese suceso pues ya ven miren si volteamos hacia allá vemos cuánta gente viene por curiosidad y por lo que usted mande ordene pero viene a estar a checar a ver qué fue lo que sucedió verdad así está el panorama nosotros pues ya vamos a despedir esta transmisión gracias y nos encontramos pues aquí en la calle michoacán michoacán entre es michoacán entre las palmas las palmas y palomas aquí en la colonia los presidentes gracias gracias por el favor de la atención mira creo que el vehículo blanco si no me equivoco aquel vehículo blanco marco fue él pudiera ser el vehículo del semefo mira pudiera ser pudiera ser bien nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo gracias gracias a todos ustedes más impacientes nosotros que los mismos policía y es que la verdad ya se siente calor ya se siente ya se siente el calor ya estamos próximos al mes de mayo en 15 días estaremos ya en el mes de mayo pero la verdad ya se siente así que pues nuestro trabajo es informar y es lo que estamos haciendo sobre este hallazgo este hallazgo que se da pues un inusitado hallazgo que se da la mañana de este miércoles 15 de abril y esperemos en dios hay que confiar en que habrán de disminuir las ejecuciones los hechos criminales los robos a mano armada tenga mucho cuidado y hay que aprovechar aprovecho de una vez el espacio para decirle a la gente que hay que acatar las disposiciones de la secretaría de salud para no verse afectado con el coronavirus hay que acatarlo porque estamos viendo que mucha gente no hace caso mucha gente sigue muy escéptica no entonces vamos a hasta aquí vamos a dejar la transmisión gracias por el favor de su atención gracias y pues como siempre una vez más medio sopso cumple con su deber de informar cumple con su tarea de informar parece que ya hicieron el levantamiento los muchachos de la amic ahí están los muchachos de la amic parece que ya hicieron el levantamiento la policía ministerial si así es la policía ministerial los agentes de la agencia ministerial de investigación criminal ya hicieron el levantamiento parece ser que ya así sucedió verdad gracias nosotros como siempre de manera oportuna en el lugar donde se genera la noticia verdad aunque parece que no porque no retrocedieron nada más no 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 se acomodaron pero seguimos pues llevándoles a ustedes los detalles de este hecho de este hecho de este hecho que se dio hace como aproximadamente tres semanas tres semanas no tenemos el dato ahorita a la mano pero si fue un hecho lo que tenemos en la mano en lo que tenemos ese es ese es a la vista y y no no lo podemos este poner en pantalla es la mano verdad que le fue mutilada a este adolescente de 17 años de edad así que este estos hechos ocurrieron precisamente aquí en este sector del sur de la ciudad por la calle michoacán hacia el sur de la calle 400 gracias gracias pues ahí está vemos a varios elementos están varios elementos este muy al pendiente de la llegada de personal de servicios periciales repetimos en espera de que los criminólogos verdad de la fiscalía estatal se hagan cargo del levantamiento de ese resto humano verdad para llevarlo vamos a pasar a la estadística una de las calles que conecta al valle del yaquino y hay mucho tráfico pareciera que no pero la michoacán es una calle muy transitada una calle muy transitada pero sólo de día porque de noche olvídense tremendo que este sector muy tremendo tiene alta incidencia criminal gracias gracias a todos ustedes por estar pendiente de nuestra transmisión pues así que pues ahí estamos dándoles a ustedes los pormenores los detalles de lo que sucedió pues en la mañana poco antes de las 11 de la mañana de este de este miércoles 15 de abril en que se hace el hallazgo de esta extremidad superior derecha que le fue mutilada a un adolescente a un joven de 17 años de edad está a la espera de que llegue personal de servicios periciales gracias gracias a toda la gente que está conectada con nosotros con la plataforma enorme plataforma digital de medio del grupo del grupo medios opción hay que invitarlos a que nos visiten en medios opción tv si también hay que invitarlos a que nos a las doce y media acuérdense que está nuestro compañero luis enrique valenzuela que le tendrá mayores detalles de este hallazgo y a las 7 30 verdad llegó hasta allá y se me quita la cocina está viendo las autoridades este una pareja quedando en una motocicleta y algunas y casi 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 arrolla la la parte humana que está ahí tirada no pero pues la gente la gente así es gracias pues nosotros seguimos pues todavía en transmisión en vivo sobre la calle michoacán entre las palmas y palomas aquí en la colonia los presidentes si está si es frente a las aves del castillo frente a las aves del castillo precisamente frente a la tremendísima colonia aves del castillo posiblemente ahí viene ya servicios periciales de ella se aproxima ahora sí casi te lo podemos asegurar que ahí viene ya marco juega la libertad pura niña qué bravo qué bravo este cuate mira si vemos ya vienen servicios periciales mira ya que ya se aproxima el vehículo de servicios periciales verdad ya vienen los muchachos verdad de servicios periciales ya se acercan ya se aproximan verdad no así que ya se aproximan ya personal de servicios periciales aquí van arribando verdad este aquí está ya servicios periciales tal y como les habíamos anunciado ya están aquí para proceder a hacer el levantamiento de este resto humano que se localizó frente a este inmueble este inmueble verdad que no sabemos si sean oficinas y si sea alguna casa en particular no sabemos pero pero este pero aquí está por la calle michoacán entre palomas entre palomas y la calle las palmas pues ahí está ya personal de servicios periciales ya va a proceder a proceder puedes hacer el levantamiento al levantamiento de esta mano de esta parte de esta extremidad superior derecha que le fue pues que le fue mutilada que le fue cercenada en un acto criminal a un joven de 17 años de edad ya con esto pues ya están aquí personal de servicios periciales con esto ya dejamos esta transmisión gracias por el favor de su atención dios me los bendiga a todos ándese con cuidado cúbrase hay que traer este no nos pusimos los guantes porque está haciendo mucha calor pero tenemos que ponernos las por indicaciones superiores pero pero sí tenemos que cubrirnos mucho traer el cubrebocas hay que traer cubrebocas no hay que traer todo porque porque esa es la idea es cubrirnos protegernos gracias muy buenos buenos días aún así que hasta aquí dejamos esta transmisión sobre la calle michoacán entre las palmas y palomas en la colonia los presidentes donde se haya pues después de casi tres semanas se haya la mano la parte la parte superior derecha que le fue mutilada a un menor de 17 años de edad gracias gracias y muy buenos días bendiciones para todos ustedes de su amigo sami desde el mismo lugar donde se genera la noticia bien amigos nuestros pues hasta aquí vamos a concluir la transmisión gracias a todos ustedes por el favor de su atención en compañía de mi compañero martín alberto mendoza el sami servidor joel quintana desde el lugar de los hechos recuerde más tarde punto las 12 30 de mediodía el sistema de noticias los resumen de todo lo que aconteció durante la mañana de hoy como es este este detalle de este acontecimiento de esta índole aquí en la colonia presidentes frente a la colonia las aves del castillo bien por nuestra parte esto es todo a las 12 30 en la cita hoy medios option tv bien buenas tardes buenos días vamos